La regidora del PRI y exfuncionaria del IMUVI durante la pasada administración, Norma Patricia López Uñiga, aseguró que la inauguración del complejo habitacional Río Bravo no fue falsa ni engañosa y que más bien se trató de un acto de solidaridad para los compradores de los departamentos. Dijo que el acto protocolario que se llevó a cabo el 25 de septiembre, en el que la alcaldesa Bárbara Botello y el delegado de la Sedato en Guanajuato, Omar Conde, entregaron llaves simbólicas a los compradores de los departamentos, fue adelantado debido a que la obra estaba por concluir. Sin embargo, los retrasos de la empresa fueron los responsables de que esto no ocurriera. Sobre ello que incluso los ocho beneficiarios que acudieron ese día a recibir las llaves sabían de antemano que los departamentos no estaban concluidos y todavía no estaban en condiciones de ser habitados, aun cuando eso no se aclaró al momento del evento. Además, enfatizó que el motivo por el que el evento fue protagonizado por Botello Santibáñez fue porque ella impulsó el proyecto. El proceso para elegir a las personas que iban a asistir al acto protocolario fue justamente las personas, los beneficiarios que ya habían cumplido con su honor previo. Se partió de ahí para poder beneficiar de alguna manera que asistían al acto protocolario. Obviamente las personas ya sabían que los departamentos todavía no estaban concluidos. Fueron muy conscientes al asistir justamente a recibir una llave que era nada más de un acto protocolario. No significaba que en ese momento ya podían habitar las viviendas. Ellos estuvieron conscientes todo el tiempo. La regidora aseguró que la empresa es quien ha incumplido con la culminación de la obra y para ello ha solicitado varias prórrogas, por lo que incluso ya se están buscando sanciones económicas que ascienden a los 7 mil pesos por día de retraso. Incluso sostuvo que la obra ya estaba casi terminada cuando se llevó a cabo el acto protocolario y solo faltaban los acabados de los departamentos. Sin embargo, es evidente que al menos una de las torres todavía se encuentra en obra negra y hay material de construcción en el lugar. Fue un engaño que ya estuvieron concluidos, ya estaban concluidos. Sin embargo, hasta que se entrega la obra, se hace el acta de entrega-recepción, se hace obviamente el recibimiento por parte del instituto que fue quien contrató. Hasta ese momento pueden ser habitables. Ninguna obra se entrega parcialmente, ninguna obra, ninguna vialidad la pueden utilizar antes de que se haga esta conclusión que incluso… Por otra parte, en el caso del Duraznal, López Úñiga destacó que fue responsabilidad de la empresa haber abandonado la obra por falta de presupuesto, por lo que subrayó estar a favor de que el proyecto vuelva a licitarse en lugar de asignarla al segundo lugar de la primera licitación, pues eso podría encarecer el proyecto como ocurrió, según dijo, con el proyecto de Río Bravo. Dos meses han pasado desde que se inauguró el Complejo Habitacional Río Bravo, cuyo propósito es ofrecer una vivienda más amplia y digna a personas sin posibilidades de obtener un crédito de vivienda. El 25 de septiembre pasado, el entonces secretario de Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez Velázquez, el delegado de la Sedatu, Omar Conde, y la exalcaldesa Bárbara Botello, festejaron la inauguración de los departamentos, cuya ubicación además abonaba a su propósito de aprovechar las zonas abandonadas de la ciudad. Sin embargo, todo fue parte de una faramalla, pues era falso que los departamentos estuvieran listos para entregarse, aun cuando se hizo la entrega simbólica de llaves a ocho supuestos beneficiarios. Hoy es evidente que el inmueble sigue en obra y no está habitado. La cochera está tapada con un plástico negro y el segundo edificio de departamentos aún está en obra negra. En el lugar no hay quien brinde informes e incluso evitan responder el tiempo de conclusión de la obra o tomar fotos, aun cuando el contrato de la empresa constructora venció el jueves de la semana pasada, no se ve un pronto término de la construcción. Por otra parte, el complejo El Duraznal está evidentemente abandonado, aunque pueden verse las zapatas de lo que serían los edificios y algunas excavaciones. La obra está totalmente abandonada. A decir de los trabajadores de la gasolinera que se ubica enfrente, la obra está abandonada hace meses. Adentro de la malla, la hierba y el rastrojo ya volvió a crecer y aunque no hay actos vandálicos, tampoco se ve mantenimiento. Según las últimas declaraciones del director del IMUBI, Amador Rodríguez, es posible que la obra se vuelva a licitar para empezar de ceros. Para Zona Franca, Bania de la Cruz.